Las pensiones se requieren, con lluvia o lleve. Las pensiones se requieren, con lluvia o lleve. Las pensiones se requieren, con lluvia o lleve. Las pensiones se requieren. Voy a dar un par de tardes para ver si con el tiempo que hay y poder nos plantear todas las cosas. Bueno, de verdad, el TNT, como es por ejemplo, así es la siguiente ciudad. Hoy o mañana, pero, se cumple un año que se empezaron las movilizaciones los pensionistas, bueno, también se le dio en todo Durango, en todo el Palería y el resto del Estado. Después, una fecha de aniversario y, pues, fundamentalmente, nos vamos a dirigir después a explicarles cómo, qué es las cosas que vamos a hacer. Bueno, la información general que tenemos es que el día 7, que fue el primer lunes, después de esto, de la tercera vez, que empezamos la vez luego, y la información general es que, efectivamente, casi todos los pueblos, a nivel de Vizcaya, se han puesto a nivel de las concentraciones anteriores. Había un nuevo pueblo, como se va al Marzela, que estaba menos 20 y tal. Ahora, en la última vez, se le hicieron las manifestaciones, pero, bueno, Durango no lo que hicieron, pero, así daba, rígido, gente buscó, marcha, la otra, ¿no? Horten, matez becerne izan bielo, hau da, badarizuen, hile ebeneziat, ebeneziatako, oigo ze, oigo ze azkien, bai, zapatu beharraza dego borte jan, dago konzentrazioa o manipulatioa y así, con FESPAC, tan a empresa de la empresa de la Bulebotik, hay una habitura. Ya sabéis que las concentraciones de los pueblos se han hecho que si se están activándose, tal como vimos el lunes pasado, estamos al nivel de las monetizaciones de toda la gente que está participando a ese nivel. Algún pueblo había que daba demasiado, así que vamos, que había menos gente, pero que lo casi todo en general está volviendo otra vez en la marcha de las propias movilizaciones que estaban realizando. Fundamentalmente entonces, vamos, el planteamiento era, bueno, ya sabéis que para día 19, está planteando una manifestación de Bilbao, a las 5 de la tarde, que sale por la sede de con FESPAC, con FESPAC en la organización de los patronos, está junto, está aproximadamente dentro del día 50, donde está la cafetería Toledo, un poquito más arriba que la plata eléctrica y entonces los concentraríamos allá como símbolo de esto y después iríamos al ayuntamiento. Y fundamentalmente, pues, se trató de cómo organizar esa manifestación de todo, ¿no? O sea, como aniversario, como hubo varios planteamientos y hacerlo por obras, hacerlo por Vizcaya, bueno, pues, mi día, sabe, se ha decidido hacerlo por la manifestación a nivel de Bilbao, pues, intentando que hagamos una nueva presión a nuestras reivindicaciones, ¿eh? Y con el plan que tenemos después para ver cómo seguimos con todo ello, ¿no? Bueno, se ha pedido a los 20 también, como siempre, que pongan un tren especial, no sé si encontrarán, porque la de pasada ahí pusieron, pero lo pusieron más tarde y no sabíamos después cuándo era, ¿eh? Y entonces, bueno, no han contestado de momento, pero sí estamos en que iríamos a las 4 menos 20, ¿Los retos? Se ha probado con la pancarta y con las cosas, paciátil, ¿eh? O sea, se ha pedido... ¿Tres y media? Bueno, ese es el tren especial que todavía no sabemos. Sí, normalmente cuando ponen trenes... ¿Tres, cuatro, veintos, miliós, vinte, es normal? Sí, 4 menos 20 es inormal. Y a las tres y media, otra vez, se le ponen un poco antes, pero se ha llegado un poco antes, pero se va ahí. Pero, de todas formas, bueno, ha habido un planteamiento por parte de la red, como vamos a ir, como durante el mesado, durante el mesado, durante el mesado, como hoy, en tu pensión, en este lado, vamos a ir como durante el mesado, por suel, va, eh... que era así, va, bueno, por el día, que está ahí en la urna, que está, que hay un taller, que está un momento aleta, va, que a vos, no, va, va, a tu, a tu, a tu, va, a tu, el corruz, al carrer, o sea, que, si hemos quedado al nivel del mesado, porque claro, hay problemas con la morebeca, cada uno es que, pero vamos, los que lleguemos en esos trenes, esperamos un poco, en el casco viejo, a la entrada, y después nos vamos todos juntos, hacia la rampia, para arriba, hacia la concentración, y nos quedamos, pero durante el mesado, sería, al lado de la cafetería Toledo, que no es más conocida que Conceja, lo es, seguir la plaza de Iquitá, un poco adelante, ir a traer un jardín ahí, y en ese jardín, quedarnos con la, con la parcarta, de una caldea, y bueno, con la caldea, y si más. Entonces, y la, eh, ah, bueno, estaban pidiendo, los rastros, para, para la manifestación, o de toda la organización, que se va a hacer, pero, los pueblos ya han pedido, al mundo, los que la, la cocina general, le han pedido, y luego con esto, nosotros hicimos una recogida de euros, la vez pasada, si recogimos 83 euros, y los 83,80, pues, vamos a hablar a eso, y después ya pediremos, pues, si hay un poco más tarde, aquí, o lo que sea, pues, si es que, depende de qué presupuestos hay, pues, si hay que dar algunos de vosotros, 80 euros más, pues, pues, pediremos un dinero, y punto. ¿Eh? O sea, como la tuve tener, bueno, en el tránsito, no, cuando ya les caigan, se acentró, las manizas I.V. 10, en el tránsito, se contaba hoy, pero, la nueva y euros, la nueva y euros, la nueva y disposition, en el tránsito, se Mar mala y a la nueva y ahora, lobalo, basede de pleniclinado, y, también, lo que estaba en laveja, ya seони rodeando, se quedó, pues, la nueva , bueno, pues, ya quedó, y por eso lo que no se les va a la gente. Por lo que en la sociedad ha sido muy bien, y ellos han sido ya, y ahora, en la parte de la pandemia, y ahora, en la parte de la pandemia, se ha convertido en un gran problema, y se ha convertido en un gran problema, y se ha convertido en un gran problema. Y ahora, Y aquí hay un poco, hay, bueno, hay pensado en un punto, bueno, hay que tener Nora, o sea, vamos a pensar en Nora, Haray, Turse, Kinshagen, para organizar esta, o sea, que también nos reunimos en el comité nuestro de Durango y estamos viendo, pues bueno, esta semana estamos viendo, hombre, lo que es importante es que se realice la manifestación, pero lo más mejor posible, ahora estamos con los medios de comunicación, si estamos con este o con otro, y que, sencillamente, nos hagan, pues, por lo menos, dar el conocimiento de la manifestación del día 19, una círcula tarde del año. Después, vamos a ver cómo se, si seguimos. Entonces, luego también, otra cosa que se, bueno, pero ya un poquito ya, esta semana, con eso, y después, igual, también, estábamos planteando también, igual, hacer una moción de censura del Ayuntamiento sobre estas reivindicaciones, ¿eh? O sea, voy a empezar a reivindicar, esto se ha hecho en Territ, en Jaldívar, y sí, sea, a partir interesante que estas reivindicaciones aparezcan, porque, a ver. Un poquito, pero, una moción de censura, ¿no? No, moción, una moción, ¿te he hecho una tensura? No, sí, todo tipo diciendo lo mismo, no, bueno, una moción, una moción ¿Por qué? Los ayuntamientos, todo el mundo se hace, yo no tengo competencias, no, ya sé que no tienes competencias para el año 80, pues si tienes competencia, como ahora mismo otros planteados con los de RIA, pues este planteamiento que están haciendo ellos y que nos parece correcto, que sí tienes planteamientos, y también tienen planteamientos siguientes para la RSI, que efectivamente, ahí va a ser, no sé, lo que estamos ahí viendo un poquito, y esto es un análisis ya, que más o más que a nosotros nos está correspondiendo, si se van a reunir en Castéis, fundamentalmente, las cuatro provincias van a hacer una análisis de la situación, a la sexta semana, una análisis de la situación, a nivel de esbarrería como está, y sobre todo también están enfocados a los presupuestos, en fin, a nivel de Estado, los presupuestos que ahora mismo el proceso se van a plantear otra vez, y a ver qué meten, qué no se queden, y qué acuerdos hay, y tres cosas hay, y los presupuestos también, de Iluña y del propio Castéis, de Victoria, ¿no?, lo que también han anunciado que van a hacer por medio decreto ley y tal, bueno, o sea, que aquí le dice que estamos también analizando un poco, tanto a nivel de la coordinadora de Esbarrería, como el propio Durango, pues cómo vamos a, o sea, qué enfoques o qué acciones podemos hacer después de la manifestación, pero que vamos a tratarla un poquito, pues con más tranquilidad y tal, ¿no?, primero, por lo que tenemos, y luego emprender otro tipo de acciones, ¿está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad, bueno, es que me he visto aquí, para hacer aquí, para hacer una vez, bueno, hay otro planteamiento también, que no sé si se fijó, pero no se supone la determinación, ¿no?, pues que en algún momento determinado, pues, y contar con otras agentes sociales, eh, el movimiento obrero, como lo que sea, en el país, sí, pues, que a ver a qué nivel de implicación pueden tomar ellos también en nuestras pertenencias, ¿no? O sea, va a tener que se hace en la O. o plantea o San, para a lloro, tú, y tú, y tú, y tú, y éste agente va a tocar, y va a ir sin indicar tu ki, pero, pero, ¿no? la idea de la apoya que ocurre en la plataforma, se va a hacer un país, que también se va a hacer un mes, apoya a la ciudad de la ciudad a ver que se va a tener dinero en el Estado, que nos venía. Pero esto quedó en suspenso porque tampoco sabemos tampoco la opinión general que hay sobre respeto a que también otras organizaciones se suben. Pero sí, cuando hacemos un llamamiento general, pues lo mismo que el día 19, sí, hacemos a todos, a todo el mundo, ¿no? A los jóvenes, a la gente normal, a los trabajadores, para que apoyen, porque no es, en definitiva, tampoco, es nuestra lucha y nos pondremos como primer punto nuestras reivindicaciones propias, no quiere decir que en el fondo también hay reivindicaciones que son, como dije una vez pasada, en el sentido de que, porque se le sitúa público y, bueno, cantidad de cosas más y más de sostenibilidad y tal. Bueno, pues sí, un poco por ahí, ¿no? Y bueno, pues ahora más que todo, pues, centrarnos un poco en la manifestación del día de ciber. Ya, sí, entonces, una cosa, nos ha hecho, por todo, parece, pancarta va que gote en la letilla que me da la esta, las que ni con las bienes no sale el nombre, no la hemos ni con ceco, pero hoy no, hoy no ven, vaya, donar mal de ti, ahora, donando de rey, giverta aquí, ¿eh? Voy a pensar, para si te haces, dos, uno de ahí la pancarta, el último, eh, brownillo. O sea, ¿eh? Conforme vas a vos, eh, lo tan simple este vao para aquí, ya. Oye, hemos planteado también, por ejemplo, si hay una pancarta principal de las manifestaciones que se hacen en Guilbao y la vez pasada pues no pusimos a nadie de Durango, de Durango como Durango, no Durango Altea, y entonces pues hemos pensado que Fraudio pues que vaya en la pancarta como representante del pueblo de Durango allá. ¿De acuerdo? Si hay un voto que se presta tampoco, o sea, tenemos que poner a alguien, no hay que poner a alguien y alguien que presta la pena que está todo ahí, pues que vaya en la pancarta. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si quisieros, ¿eh? Muy complicado, ¿no? Es decir, mañana, martes, día 15, hace un año que se cruzó en marcha la marea de pensionistas. Y justo por aquella fecha leía un artículo en una revista que venía a decir algo así como el 025, junto a alguna otra sin justicias, iba a ser la tumba política del gobierno de Mariano Brasil. Y eso se ha cumplido literalmente. En este sentido cada uno tiene que hacer sus valoraciones y sacar conclusiones. Pero esto es una cuestión que cada uno lo tiene que hacer para sí. Se está hablando mucho del movimiento de pensionistas. Y es verdad también que del 025 hemos pasado a la aplicación del 1,7 en 2018 y a la aplicación también del 1,6 para el 2019. La subida del 3% para las pensiones más bajas. La mejora del cálculo salarial regulador de las pensiones de las personas ayudas. Capas años del 52% al 56. Y este año bajará del 56 al 60. Es decir, hemos conseguido cosas, modestas, pero cosas. Y queda efectivamente lo fundamental. Quedan los 1.080 euros y el vintage constitucional de las pensiones para que ningún gobierno pueda utilizar las pensiones como arma arrojaniza para meter los miedos y en función de eso votar a uno u otro partido. Yo quiero dar las gracias, aprovecho esta situación, para dar las gracias a los hombres y mujeres que el año pasado se pusieron en pie y denunciaron el mal futuro de las pensiones. Hemos sido incapaces de enderezar algo. Todavía nos queda mucho por conquista. Es verdad que se habla mucho de nuestro movimiento. Hoy en la televisión, en el desayuno de la televisión española, ha salido una portavoz de Fizcaya hablando también de las pensiones. Y hay una cuestión, una característica fundamental de los hombres y mujeres que componemos el movimiento de pensionistas. Una característica muy especial que nos llena de orgullo. Una casta que no es la casta de los parásitos del IBEX 35, sino que es la casta de los trabajadores y trabajadoras que nos ganamos el salario en las fábricas y supimos luchar en las calles por los convenios colectivos y por los derechos civiles. Ese es el orgullo de nuestra gente. Y es verdad que hoy de nuevo nos toca salir a la calle para conservar lo que ya conquistamos. Y por eso, el día 19, tenemos que ser capaces de ir a Bilbao con el pañuelo rojo y levantarlo lo más alto posible para que se den cuenta que el movimiento de jubilados y pensionistas está en pie y vamos a conseguir nuestros objetivos, que son unas pensiones dignas y brindadas constitucionalmente por ley. pensionistas, ahora mismo, Miguel o Miguel han empezado a decir que también las viudas se les han subido pues del 52 al 56, que es 56 a 60, pues esto es como siempre una verdad y una mentira. Tenemos mucha letra pequeña. Y cuando decimos la vida de la OCD, que efectivamente decían que las pensiones solamente van a subir a los 15 de diudas, que son fundamentalmente las que, pues efectivamente, pues, vamos, que solamente hasta 65 años. Antes no provisionar, porque no vaya a ser que la deuda se acostumbre a vivir la pensión y la deuda, pues el trabajo, bueno, una serie de cosas, que las ha copiado también este gobierno, eh, las ha copiado. Y entonces, es verdad, hablando con, me veo por aquí, sí, a ella, eh, me decía, a mí no me han subido del 52 hasta el 60, que me lo responde, efectivamente no me han subido. Porque yo creo que jugando a cartas, solamente la han subido a una. ¿Ven? Claro, porque esta letra pequeña, pues no la vamos, no, no es. Entonces, no es verdad cuando decimos que la han subido, ¿eh? Porque de 2,1 millones de viudas que hay en el nivel de Estado, dijimos un momento también, cuando hay de 40.000, que solo afectaban, o sea, que cada cinco una mujer. Claro, jugando a cartas, pero estaba sin personas y efectivamente a una la habían subido. Pero que esto es la verdad, ¿eh? O sea, que aquí se están rascando todo, muchas, o sea, que en el fondo hay, y esto es la verdad, ¿ves? Y hay que decir también, ¿ves? Que tienen, y por el hecho de las viudas, bueno, otra cosa es, o mujeres, que si hay un movimiento dentro del movimiento de pensionistas, que se está organizando como mujeres, y como feministas, como mujeres pensionistas y mujeres feministas, ¿ves? Que en estos momentos, que se acerca el 8 de marzo, pues que también esto se plantee, claro, iría a plantearlo más tarde, ¿eh? Pero iría a plantearlo, pues que acciones dentro del movimiento de pensionistas, que el día 8 de marzo, que no se han conducado dos horas, incluso que si padegués campo, un 4 de 24 horas, y otros dicen que dos horas solo y tal, pero bueno, como siempre, pero igual sería bueno que, si no se pusiese, que las mujeres propias, pues que se organizen, porque efectivamente, yo creo que son la gran parte de, vamos, de la marcha que hay, ¿no? Y creo que esto, pues es, no, para que sepa también la verdad, la verdad pequeña y qué es lo que pasa. Pero es que hay que hacer, ¿eh? ¡Pensionistas, jubilados, a un redal! ¡Pensionistas, jubilados, a un redal! ¡Pensionistas, jubilados, a un redal!